Esta semana en X-Time, las noches están cargadas de ficción, con la irresistible Charlize Theron en E.O.M.L.O.X. Suspenso en ver, oír y callar. No se preocupe, su hija va a estar bien. Drama con la apasionante historia de Rey. Y mucho más drama con Meryl Streep en Ebony. Ya lo sabes, las noches del mejor cine están aquí, en X-Time, tu cine en casa.